Música Es un enfoque que busca integrar diferentes áreas del conocimiento como ciencias, ciencias aplicadas. Soy docente de matemática de la institución educativa Manuela Beltrán del municipio de Soacha. Soy docente de la institución educativa Manuela Beltrán. Me desempeño en el área de electrónica. Nuestro proyecto se llama Semillero de Pensamiento Computacional y Computación Física. Lo que esperamos a futuro con esta experiencia es ir a la NASA. Bueno, no mentiras, pues sí, pero realmente lo que queremos es que nuestros estudiantes sigan motivándose y tengan, se proyecten y pues vayan más allá. Se den cuenta que sí se pueden hacer las cosas y que con esfuerzo y con persistencia todo lo se puede lograr. No tenemos zonas verdes, tenemos unos cultivos verticales y pues se secan cuando se van a vacaciones los chicos. Quisimos empezar a implementar un cultivo automatizado que de alguna manera empezara pues a él solo de manera autónoma regar a las planticas y les diera las condiciones necesarias para su crecimiento. El grupo Semillero está conformado por dos docentes, uno del área de tecnología y mi persona que es del área de matemática y de 28 estudiantes de diferentes niveles. Bueno, ese semillero lo hace diferentes de mi punto de vista a otro, es que los docentes solamente vamos a estar aquí como guías para ello, pero en sí todo el trabajo de integrar las diferentes materias del conocimiento lo hacen son los estudiantes. Bueno, gracias a esta experiencia nuestros estudiantes han sido galardonados. Hace dos años uno de nuestros chicos obtuvo el premio Estudiante Buena Nota para Soacha. El año pasado también fuimos galardonados como Mejor Experiencia TIC para Soacha. De igual manera hemos participado en dos ocasiones en el concurso nacional de programación para colegios. El año pasado estuvimos entre los diez primeros a nivel nacional. Desde mi punto de vista como docente de matemática, creo que el enfoque este ha ayudado a los estudiantes a tener un poco más de interés hacia la asignatura. Y esto con el fin de desarrollar las capacidades lógicas que son muy aplicadas especialmente en la parte de tecnología. Yo soy bachiller técnico en sistemas y computación. La experiencia que yo tuve en mi bachillerato fue una experiencia, digamos, ver las matemáticas como algo que sirve. Y en eso me permitió desarrollar la parte lógica y poder aplicar en la parte computacional. Bueno, lo que más me ha llamado la atención es poder trabajar con compañeros de diferentes grados. El año pasado incluso tuve compañeros que terminaron su once, tenían mayor conocimiento y me ayudó a impulsar también el mío. Pues que la metodología que aplican es diferente, no solo es marcador y tablero, pizarra y lápiz como se diría.